Escucha mi tambor, sonidera Lo mejor en música sonidera desde Santillo, Coahuila, DJ Juan Escucha a tu gente y los niños de la cumbia Escucha a mi cumbia, que no te anuncia Escucha a mi cumbia, que yo la traigo para bailar Que yo la traigo para brincar Escucha a mi cumbia, que nació en Rusia Escucha a mi cumbia, que yo la traigo para bailar Que yo la traigo para brincar ¡Ey! 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 Escucha mi cumbia Que nació en Rusia Escucha mi cumbia Que yo la traigo para bailar Que yo la traigo para brincar Escucha mi cumbia Que nació en Rusia Escucha mi cumbia Que yo la traigo para bailar Que yo la traigo para brincar Yo quiero ser un solo rey con coronas Yo un solo cartón Yo quiero ser un solo rey con coronas Yo un solo cartón Yo pido nada a mis padres Solo quiero todo su amor No pido nada a mis padres Solo quiero todo su amor En un solo castillo me podría perder Y entre miles de empleados no sabría qué hacer En un solo castillo me podría perder Y entre miles de empleados no sabría qué hacer Yo solo quiero su amor Yo solo quiero su amor Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo quiero ser un solo rey con coronas Yo un solo cartón 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 Este lo dedico para todos los juventudes del mundo Yo vivo pensando en la juventud Que se ha dedicado a la perdición Chicos y chicas piensen en la vida Y les recomiendo bailar en esta cuna Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Yo vivo pensando en la juventud Que se ha dedicado a la perdición Chicos y chicas, piensen en la fiesta Y les recomiendo, bailen esta cumbia Cumbia, 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 cumbia Y los niños de la cumbia Chicos y chicas Voy a cantarles mi cumbia, mi cumbia sensacional Voy a cantarles mi cumbia, mi cumbia sensacional Se escucha todo latino, América y Canadá Se escucha todo latino, América y Canadá Baila mi cumbia, baila la la 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 Baila mi cumbia, baila la 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 Escucha esto hermano latino Voy a cantarle a mi cumbia, mi cumbia es sensacional Voy a cantarle a mi cumbia, mi cumbia es sensacional Se escucha todo el latino, América y Canadá Se escucha todo el latino, América y Canadá Baila a mi cumbia, baila a mi cumbia 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 Vamos negro, vamos, vamos a bailar con el ritmo tropical La negra cumbia, verá, se está pintando jazz La negra cumbia, verá, se está pintando jazz Ella quiere bailar, ella quiere gozar Ella quiere bailar, ella quiere gozar La cumbia está empezando, los chavos llegan ya Las chicas muy bonitas, se ponen a bailar Ellas quieren bailar, ellas quieren gozar Ellas quieren bailar, ellas quieren gozar Baila a mi cumbia, baila a mi cumbia Vamos, 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 vamos a bailar con el ritmo tropical Ey, ey, de juguete La negra cumbia, verá, que ha llegado ya Y baila muy bonito, que a ti te va a gustar Ellos quieren bailar, ellos quieren gozar 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! ¡Baila cumbia, baila cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Cumbia, cumbia! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, 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 cumbia, cumbia! Ya llegó, ya llegó la super cumbia Ya llegó, ya llegó la super cumbia Ya llegó, ya llegó la super cumbia Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar tú y yo Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar tú y yo Ya llegó, ya llegó, la supercundia Ya llegó, la supercundia Ya llegó, la supercundia No es para llorar Mi canción, señores Es para bailar ¡Escuchan jugantes! ¡Y los niños de la cumbia! ¡Eh! Mi canción, señores No es para llorar Mi canción, señores Es para bailar Mi canción, el ritmo con sabor de mar El rumor de cumbia Vamos a bailar Mi canción, el ritmo con sabor de mar Mi canción, el ritmo con sabor de mar El rumor de cumbia Vamos a bailar Mi canción, señores No es para llorar Mi canción, señores Mi canción, señores ¡Escuchan jugantes! 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 Recuerden, recuerden Recuerden, recuerden Recuerden, recuerden Recuerden, recuerden Este es para los amigos Hoy yo voy a dejar Hoy yo voy a dejar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia para bailar Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia con idea Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Juguete ¡Eh, eh, eh! 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 Lo mejor en música sonidera es de Saltillo, Coahuila, DJ Swans. Yo vivo pensando en la juventud que se ha dedicado a la droga. Chicos y chicas piensen en la vida. Yo les digo, hay muchas salidas. Chicos y chicas piensen en la vida. Yo les digo, chicos y chicas piensen en la vida. Chicos y chicas piensen en la vida. Yo les digo, hay muchas salidas. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh!